Nos des lo que nos gusta, el chimi. El chimi, chimi. Entonces, queremos chimi, chimi. Pero antes de llegar a ese punto, chicos. Sí. Y ustedes obviamente se estarán perdiendo en su casa. ¿Dónde está la señora Pía? Es que hoy es viernes de tacos y carteras, el show del cuero, carnetista. Y Pía tiene algo, pero una cosa de locos para todos nosotros. Hoy, segunda fecha eliminatoria. Y la gente tiene que entender que el día de hoy, alguien más se va, señor productor. Ay, no. Se van eliminatorias, se van. Tacos y carteras es el show del día de hoy. Y Pía trae algo espectacular. Dímelo, dímelo, hijito. Quiero ver a la Pía ya. ¿Quieres verla? Porque ella nos va a deslumbrar de todas maneras. Está desesperado, pero Pía ya está acá con nosotros. Pía, cuando quieras, señor director. ¡Sí, también, hijita! Dos, uno. ¿Qué estabas traerá, Pía, ahora? No, por eso no creo, por eso no creo. No, esas son las piernas de Jennifer López. Obviamente. Oye, qué hermosas esas botas. Si son de Pía, me muero. Tres, dos, uno. ¡Ah, estoy acá! ¡Ay, no! A mí me dijeron, queremos show. Bueno, yo les traigo el show. Lúcete, lúcete. ¿Cuánto brillo, cuánto brillo? Por favor, por favor. Diosito lindo. Oye, Pía, fuera de todas las bromas. Esas son las botas que yo las he visto a alguien, a un artista de show mundial. ¿Qué tiene que ver esa canción, por ejemplo, con tus botas? ¿Qué canta esa canción? ¿Qué canta esa canción? J-Lo. Bueno, son sus botas. ¿De verdad? ¿En serio? No, lo que pasa es que Ginny Tropez lanzó una marca de botas y yo dije, yo tengo que tenerla, soy fanática. Ya tuvo el vestido. Tendría que tenerla. ¡Ay! Mario, mira. Oye, espérame. Solo acopelo, pues. Solo acopelo. Espera un ratito, yo quiero ver. Carlotita, te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Carlotita. Quiero ver los tacos. Carlotita, escúchame bien. Escúchame bien, porque podrás jamás, mami. Pero es que hoy día es el show, pues, de tacos y carteras, el show del cuero, el show del... Tenemos que lucir, pues, los zapatos más divertidos, más exóticos que tengamos, ¿no? Pero son espectaculares. Son bonitos, ¿no? Con una belleza. Claro, obviamente, si tuvieras una yucasa más gruesa, sería lindo, ¿no? Quien me conoce sabe que soy fan de Jennifer Lopez y algo tenía que tener de ella de toda mi vida. No te lo voy a hacer a pensar a la Carlota, porque parecería la pelota esa de la discoteca. No, 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 por favor, no lo digas, no lo digas. ¿Qué cosa? ¿Saben a quién vamos a recibir? ¿A quién? A la protagonista el día de hoy. Ay, no, me voy a morir. Ella, ¿ya saben quién es? Está comprometida. Sí. Se casa muy pronto. A punto de... Hoy le sacamos la fecha, de todas maneras, y estoy hablando de... Melissa Paredes. No la presento todavía por todo lo alto, porque todavía no estamos listos para presentarla. Pero ella, obviamente, está nerviosa, está la expectativa. Claro, tú sabes que casarse... Me han comentado que muy pronto se casa. ¿Pero qué tan pronto será, más o menos? Pita, hoy le sacamos la fecha. Tú sabes que la otra vez yo saqué la fecha, ¿te acuerdas? Hoy saco la fecha. Bueno, yo te digo que yo... Yo sé. ¿Ya lo sabes? Y no lo vas a decir a nosotros. No, que lo diga ella. Que lo diga ella. Yo calculo que si es pronto debe ser como diciembre, noviembre. No, octubre para mí. ¿Octubre? Muy pronto. Es momento entonces de presentar el show, lógicamente. Por favor, instalen la puerta, por favor, porque reaparece en sus pantallas. Sí. Ya estamos listos. Ahora sí. La novia del año. Ay, no. Otra novia también. Se casará este año. Ya. El próximo... Pero tú has dicho que tú lo sabes, pero cuenta algo, pesija. No, que lo diga ella. Por lo tanto, yo estoy lista para presentar a Melisa Paredes. ¡Opa! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! De rojo, caperucita. De rojo, caperucita. Ahí es. Este es tu pasarela. Lúcete. ¿Quién me lo hace, chujita? Eso, Melisa. Sopa, sopa, sopa. Qué bonitos zapatos. Bueno, que hoy es el show de los zapatos, de los tacos, de las carteras, de todo. Qué lindo. Obviamente. Pía hermosa, ¿cómo estás? Sí, me siento. Escúchame. Yo estoy en vestidos de pote bonita, en zapatitos. Ando ahí, carotita de mi vida. La verdadera estabas. La verdadera. Oye, mira, Meli, hoy día tú has venido... ¡Melo hermoso! ¡Cállate! ¡Uy, pía, no vengo a saludar! No vengo a hacer tiempo, pía. Por eso te hemos extrañado y hoy día queremos que nos des datos. ¿Datos? Nos des alcances. Nos des lo que nos gusta. Sí. El chimi. El chimi, chimi. Entonces. Queremos chimi, chimi. Pero antes de llegar a ese punto, chicos, hoy siete diseñadores de tacos y carteras del show del cuero han preparado sus mejores diseños para los zapatos que quieren que luzca, o sea, en la boda, te van a sorprender. Sí. Por si acaso, Meli, hay... Los zapatos para el vestido de novia. Sí. Exacto. Me comentan que muchos de ellos han terminado de trabajar, ¿sabes de qué hora? A las doce de hoy día. A las doce de medio día. No, a San, pero julio. Chamba, chamba. Tan chamba como loco. Bueno, sí, efectivamente. Es uno de los zapatos de novia, pía, aparte, tú sabes que es muy especial. Es muy especial. Encontrar el zapato adecuado para tu vestido, aparte para que te luzcas, ¿no? Y que sea cómodo. Eso, importante. Importantísimo. Pero, en vez de los zapatos, deberíamos verle vestido, porque está vendiendo con vestido con hueco ahí. ¿Cómo es hueco, hijito de la moda? Un hueco, es un corazoncito de la moda. ¿Qué va a saber este chiquito de moda? Es un corazoncito de la Mario, por favor. Por favor. Te veo un poquito fijón hoy día. Aquí estamos, por favor, con la novia del año. Así que, bienvenida, Melisa Paredes, adelante. La novia del año. Melisa y Anthony ya están en conteo regresivo y su lista para la moda ya tiene casi todos los cheques. Hace poquito nomás, Meli aprovechó para probarse sus posibles vestidos de novia. Había de cola larga, algunos que dibujaban su cinturita, otros que la dejaban como top model y ella con su equipo, incluyendo su pequeña hija, iban aprobando y desaprobando. Y Anthony tampoco se quedó atrás, porque eligió su terno con los otros en el programa. Obvio, ambos tienen elegido el lugar, porque Anthony hace unas semanitas acompañó a Melisa a ver esos lugares para la ceremonia y recepción. Hoy hemos ido a ver nuestro lugar, estamos felices. Bueno, no hemos ido hoy a nuestro lugar, hemos ido a ver varios lugares, pero ya es donde va a ser. Y parece que va a ser en la ciudad y no tanto en el campo. Y para completar, hace poquito Meli también se dio su escapadita a USA para disfrutar su día como mamá, relajarse comiendo rico antes del matrimonio y seguramente comprando cositas para el gran día. Ya con esta lista completa y con la boda a la vuelta de la esquina, lo único que falta es la invitación. Así que no se olviden de mandarla a Mande Quien Mande, por favor. Felicidades, chicos, y aquí los ayudaremos con lo que les falte. Obviamente, porque queremos todos los datos de primera mano, ¿no? Mentira. Obvio, si no, no pasa nada tampoco, hijita. Claro, queremos ayudar porque queremos todo. Todo lo del chimichín. Queremos enterarnos de todo. Datos. Meli, mira lo que han creado para ti, ¿ah? Me encanta. Miren el escenario, por favor, los corazones, hay un camino, corazones. Y ya tenemos tu primer regalo de bodas. Ah, bueno. Es grande, es grande. Es grande. ¿Qué tan grande, Pía? Ah, es grande, grande. ¿Grande y lindo? ¿O grande y...? Grande y lindo, no. Grande y hermoso. Mira, en verdad es un regalo que es tan grande y hermoso, pero está condicionado a que nos cuentes de una vez cuándo te vas a casar. Exacto. No, no, no hay regalo. Pero di el mes, aunque sea hijita. Ya fue el mes. El mes, pues, esto... Yo puedo decir lo que sé. Sí, va a ver. Ya. Muy pronto. Ah, mamá, Pía. Tú también te enredas con ella. Es muy... ¿Este año? Ya, ya lo dijo ella. Este año, efectivamente. No nos dice nada. En 30... Queda medio año. Como a las 3 de la tarde, más o menos, le sacamos... ¿Qué mes? 3 y 3. Ya, muy bien. Eso, vamos. El regalo se abre. En 3, 2, 1. Corte. Cuidado, Mario. Cuidado, Mario. Ah, no, el novio. ¡Pues! ¡Ay, mi amorzote! Sin novio no hay matrimonio. Mi amor, salúdame a mí. ¿Qué haces bailando con la Carlota? La Carlota es así siempre. Se disfuerza con los invitados. ¡Qué hermoso regalo y disforzado! ¡Hermoso! ¡Qué hermoso regalo y disforzado! 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 ¡Gracias!